Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré Tu mano en mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres buscabulla Y me gusta Lento y contento Caras al viento Lento y contento Caras al viento Aprovecha que el sol está caliente Y vamos disfrutando la gente Vamos a meternos pa'l agua Pa' que vea que rico se siente Y vámonos a tropical Por toda la costa a chinchorrear De chinchorro a chinchorro Paramos a darnos una medalla Bien fría Pa' dejar la sequía Un tomo de bombarde Y unos tragos de sangría Pa' que te suelte Poco a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Y dale lento De a tu choc de coquito Y como dice Fossi Vamos a darle despacito Pa' que te suelte Poco a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres buscabulla Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres buscabulla Y me gusta Lento y contento Caras al viento Lento y contento Caras al viento Calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos Juntitos andando Calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos Juntitos bailamos Pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres buscabulla Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres buscabulla Vamos pa' la playa Una semana Abre la medalla Todo el mar Que nada hace falta Un saludo Abre la medalla Coqueteas Gracias por ver el video